Tropita y Bebo Tú eres la que quiero yo Dentro de mi habitación Tú sabes, ves haciendo qué Te lo diré cantando Que tú sabes bien en lo que ando Llevo tiempo matinando Todas las piezas clave colocando Me tienes ramando Poco a poco el placer me está dando Toma tu cintura y me acercando Va a pasar la noche entera en mango, en mango No te quiero, falta el respeto Pero todo eso que tú llevas ahí Mami, tú me tienes sexo Cuando te agarre voy a darte mil besos Voy a adorarte lentamente y en exceso Tú eres la que quiero yo Dentro de mi habitación Tú sabes, ves haciendo qué Te lo diré cantando Que tú sabes, ven en lo que ando Llevo tiempo matinando Todas las piezas clave colocando Me tienes ramando Poco a poco el placer me está dando Pongo tu cinturina acercando Va a pasar la noche entera en mambo, en mambo En mambo tú y yo como queremos Aquí no se falta na' pa' entretenernos Con una botella de ron o una champaña Y ya yo tengo el fundón que lo acompaña Así que cuando acabe esta canción Nos vamos pa'l hotel que pago yo Vamos a amanecer en perreo Prepárate que esta noche hay vacilón Yo te voy a dar mambo Te voy a dar mambo, mambo Toda la noche mambo, mambo, mambo Te voy a dar mambo, mambo Yo sé que tú quieres mambo Te lo diré cantando Que tú sabes, ven en lo que ando Llevo tiempo matinando Todas las piezas clave colocando Me tiene trasmando Poco a poco el placer me está dando Toma tu cinturina acercando Va a pasar la noche entera en mambo, en mambo Mambo, te voy a dar mambo, mambo Toda la noche mambo, mambo, mambo Te voy a dar mambo, mambo Yo sé que tú quieres mambo Mambo, te voy a dar mambo, mambo Toda la noche mambo, mambo, mambo Te voy a dar mambo, mambo Yo sé que tú quieres mambo Yo sé que tú quieres mambo Dale, Cris Dile tú Con todo lo hierro Ahora sí Henry Dime, dale ese expediente Yo en mi habitación Entregarnos cuerpo entero Ay, sin preocupación Tú eres la que quiero Yo en mi habitación Tú eres la que quiero Me quemas como fuego intenso Te juro que no miento Tú eres la que quiero Yo en mi habitación Ay, lole, lola, lole, lole Te dedico esta canción Contigo me quedo yo Así no ¡Palmudo! Ciencia